muy buenas a todos bienvenidos un día más al canal lesiones que porque bueno pues hoy me he visto ya lo que ha sido este quinto capítulo este nuevo capítulo de lo que está haciendo esta serie de bueno pues del pingüino no que potencian a ese universo de batman de matrix y la verdad que bueno pues sí que para que se ha estrenado bueno se fue antes de ayer o ayer o algo así pero se me haya olvidado por completo el estreno puesto que bueno pues como se anunció que bueno pues que la serie de one piece bueno pues iba a tener un parón de seis meses o algo así de hecho bueno pues aprovecho eso esta semana y voy a ver si me meto un pedazo de maratón bestial y me pongo un poco al día que bueno pues actualmente voy por el capítulo 770 o por ahí creo que voy así que aún me quedan bastante bastantes capítulos por delante puesto que van por 1200 o si es que es una locura la cantidad de capítulos y lo larga que llega a ser esa esa serie así que bueno por lo dicho estoy aquí dándole caña pero bueno aún así pues también tengo que ponerme a ver los capítulos no que tengo un descenólogo pues también ver el de ágata ver el de from no y de todas las que estamos teniendo pues bueno pues durante lo largo de la semana y también películas aunque aún tengo gente por ver por ejemplo smile 2 no y verá pues alguna que otra en el cine así que bueno pues lo dicho acabo de verme de ese quinto capítulo la verdad es que se está poniendo una cosa pero que muy muy tensa de ahora mismo en gotham la verdad es que bueno pues se ha quitado bastante fichas del tablero y quedan pues ahora las dos más importantes no que se puede decir que es sofia falcone que bueno pues ahora no es falcone no ahora es gigante no bueno gigante no como lo mencionan ellos puesto que bueno pues parece que su madre a lo mejor era española no o era latina o algo así y bueno pues después de limpiarse a toda su familia evitó no y también murió pues la niña que no tiene culpa de absolutamente nada puesto que siente que esa familia falcone no quiere tener ninguna conexión con esa familia a pesar de que era su padre no puesto que fue la que bueno pues la que mató a su madre la que le dejó de lado y también la que él traicionó a ella entonces cada una familia que los acaba que la acaba traicionando pues no es una familia a la que ella quiera pertenecer no entonces vemos que crear esa nueva familia no esa nueva familia mafiosa que sea más gigante bueno pues de toda esa gente que trabaja para su padre que bueno pues que serán como lacayos no que bueno pues que no tienen ninguna importancia que se aprovechaba de ellos y todo eso bueno pues ella dice bueno pues ahora vais a ser importantes para mí en esta nueva familia que he quedado y vemos como incluso en la mesa esa se acaba cargando a sangre fría pues a uno de los que bueno pues trabajaba con para su padre para su tío y todo eso no de una forma bastante fría la verdad que hay unas escenas aquí donde te ves la frialdad no en la crueldad que pueden llegar a tener pues tanto el pingüino como sofia falcone y la verdad es que debo decir que el capítulo anterior me parece de momento el mejor de verdad que fue buenísimo no ver toda la historia y todo lo que le sucedió a sofia falcone hasta verle no aquí a este punto que ha llegado ahora y por eso he dicho que ahora mismo los falcones pues están fuera del juego no están fuera del tablero y que bueno pues que ya esa familia pues una familia no más importantes desde que murió carmín falcone que bueno pues en la película de balma pues ya está uno menos y aquí vemos que los que los carmine pues también se han ido bastante a la mierda vemos que aquí como pues el pingüino pues moviendo su ficha se los ha limpiado a todos menos al padre no que el padre ha conseguido escapar de la cárcel y vemos como sofía pues le acaba proponiendo pues un pacto no que sea alguien y que vayan a por el pingüino puesto que ahora mismo es el enemigo de los dos no tenemos a recordar que el pingüino pues aprovechó en dos en dos ocasiones de sofía y bueno pues acaba descubriendo sofía que el pingüino es que mentalmente mató a su hermano no entonces evidentemente pues quiere venganza no quiere acabar con él entonces pues te digo que ahora mismo pues los dos puntos importantes no así pues es el pingüino y es pues aquí de sofía no y vemos como el pingüino pues también en esa escena donde se acaba cargando pues a la mujer de carmine ya su hijo que bueno pues están ahí guardiendo vivos y hay un plano no de la y mirando esa escena o así que digo dios ese plano que se ve enfocando la cara que bueno pues está la cara iluminada no por lo que son las llamas y todo eso digo joder que bestialidad de plano no te ves ahí ahí en ese plano si que dicho dios esto es el pingüino que quiero ver yo no la crueldad que puede llegar a mostrar aquí no y bueno pues también vemos que bueno para él saben que se ha metido en un lío bastante que van a ir a por él no a por ya por víctor que vemos como poco a poco víctor ya se está convirtiendo en un criminal no vemos aquí como acaba pegándole a un tío ya en algún momento ya no lo vemos tan miedoso no como pues ha sido hasta ahora así que tartan mudeando en un momento que se pone así nervioso pero hay otros momentos que sí que llega a ser capaz de mentir no llegaba bueno pues a llevar bastante bien la situación y bueno pues poco a poco se está convirtiendo pues en esa mano derecha de del pingüino y bueno pues cada vez está adentrando más en este mundo pues del crimen no hay que bueno pues al final lo veremos pues a lo mejor pues siendo bastante bastante sádico a lo mejor pues lo veremos bastante cruel pues siendo pues eso a lo mejor pues eso la mano derecha de del pingüino también vemos aquí un poco puesto el pasado del pingüino aquí vemos que bueno pues regresan a ese barrio donde vivía víctor o algo así porque claro tiene que esconder a la madre para que no pues Sofía Falcone no vaya a por la madre para vengarse aquí del pingüino y bueno pues están allí escondidos en ese en ese edificio no pues de ese de ese barrio pobre y todo eso pues para que no los encuentren allí no y vemos que aquí pues que el pingüino pues también te cuenta un poco la historia de que tenía dos hermanos también te cuenta así un poco pues eso de su pasado que sus hermanos pues también están muertos no como le pasó un poco así a su familia por culpa de la ciudad de Gotham también quería mencionar que también tenemos aquí la aparición de otro personaje que tuvimos en la película no de ese jefe no de policía o algo así que también de bueno pues es el superior de de gordo no también lo vemos ahí en la película pues lo tenemos aquí en esta conexión y la verdad que está bastante viendo que cada vez pues veamos más personajes que sí que fueron apareciendo en la película y también en otro modo digo es que claro mirar que se está liando ahora mismo en la ciudad que se han cargado a toda la familia de los falcone que Sofía está por ahí a los que realmente a nosotros están cargando que vamos que ahora mismo hay una batalla enorme entre las dos grandes familias del crimen en Gotham pero en ningún momento se siente la presencia de Batman que a ver que yo entiendo que la serie es del pingüino no en la serie pues eso de los bajos fondos del mundo del crimen y que tienen que verse un poco a ver quién es el que acaba quedándose con el poder y con el control no una vez que pues está ese vacío de poder pero claro estamos viendo que está sucediendo absolutamente de todo que están sucediendo cosas muy muy tochas y en ningún momento vemos la presencia de Batman por eso digo que sí que me falta un poco ver que Batman de que bueno pues este modo detective no investigando o que aparezca en alguna escena o algo intentando saber averiguar qué cojones están pasando ahora mismo en Gotham para que haya ese caos y para que las dos grandes familias estén matando enterías que en cierto modo pues le están haciendo un favor no porque claro se están limpiando entre ellas y ya son como una preocupación menor no para Batman pero claro aún así por otro lado pienso es que claro Batman siempre está presente en todas las cosas que están sucediendo no es que digas que hay un robo en Gotham o algo así es que joder son dos familias grandes del crimen que se están matando entre ellas tenemos ahí también lo de la droga esta de la seta por medio que bueno pues que que el pingüino consigue recuperar pero ha recuperado muy pocas que tiene que volver a quedar de nuevo y por eso y toda una matanza de toda una familia es que es una auténtica locura esto no y por eso digo de que me extraña que esté sucediendo todo esto en Gotham sin que haya una presencia sin que esté la paz señal sin haya un antismo de que bueno pues Batman se está enterando de todo y que bueno pues también quiere averiguar qué es lo que está sucediendo y que bueno pues controlar el hecho de que pues no acaban muriendo pues inocentes por eso también digo que aquí hace falta la presencia de Batman porque Gotham sin Batman no no existe no para así decirlo no ni el pingüino y todo eso sobre todo cuando son hechos que ocurren después de la película eso digo que me falta no me falta ese personaje que al menos haga una pequeña aparición o que le encienda la paz señal o algo que se sienta que está ahí no en este en este universo y luego también me ha gustado muchísimo no el hecho de que bueno pues que bueno pues van al tranvía subterráneo no pues aquí el pingüino y víctor y le acaba de y bueno pues ahí ve todo lo que está haciendo las luces y todo eso y te ves que ha encontrado pues el lugar perfecto no es esa especie pues de nuevo laboratorio nueva base secreta donde bueno pues va a poder continuar pues creando esos hongos no que se les ha destruido a la mayoría no esa seta para poder seguir creando esa droga para venderla no que ya sabemos que bueno pues que tuvo su origen pues ahí en el asilo de Arkham no y pero bueno cuando estaban ahí en esa cena haciendo las luces y todo eso la verdad que me ha hecho una se me ha parecido una no una gran referencia a lo que se irá a la vacueva de batman que tú dices joder pues el pingüino tiene su propia vacueva no su propia pues zona secreta donde va a estar ahí pues bueno pues eso pues creando su droga y bueno pues cuando tenga suficiente pues irá pues ahí repartiéndola y tal y bueno pues yo creo que es eso que van a ser un total de ocho capítulos que es esta primera temporada a lo mejor será entre ocho y diez por ahí la verdad que ya se está poniendo una cosa muy muy tensa y evidentemente pues ya sólo quedan los dos personajes que importan totalmente que quieren quedarse con el control y el poder puesto los bajo fondo no sé y sobre todo pues del crimen de la ciudad de gota no que es evidentemente pues esta sofía es gigante ahora no que ya no es falcone reniega de ese apellido evidentemente y por otro lado pues es el pingüino no que parece bueno pues poco a poco va cogiendo más fuerza en este momento la que más fuerza tiene evidentemente pues ahora es sofía y que bueno pues que seguramente pues le va a poner las cosas bastante difíciles bastante complicadas al pingüino así que no sé yo como el pingüino va a poder llegar en cualquier momento a vencer a sofía no ya tiene que ponerse no ya puede darse caña y que bueno pues conseguir bastante gente no bastantes de soldados pues bueno pues traficar no con la droga conseguir bastante dinero y todo eso puesto que aún le falta no es a ese apogeo no esa época dorada del pingüino cuando incluso llegase del alcalde y todo eso no la verdad que hay muchísimas más cosas que poder ver de este personaje no que aún hay muchas no mucho juego que que quedan aquí pero de verdad que joder me está apareciendo muy muy buena la serie la estoy disfrutando muchísimo ya sabemos que bueno pues que más o menos un poco de fracaso no la película del joker 2 pero bueno yo al menos me alegro que un producto de ese no como está siendo esta serie la verdad que le está yendo bastante bien y está teniendo muy muy buenas críticas a gente le está gustando bastante y también me ha gustado no ver aquel pingüino pues en este en este subterráneo no esté ahí en estas cuevas y todo eso que te recuerda pues también a esa versión del pingüino no que vive allí en las cloacas y todo eso y la verdad que está bastante bueno y lo dicho estoy pensando pues verlo ya vamos dándolo todo no y viéndolo ya como ese gran criminal no como como llega a ser y bueno pues en un principio pues poco más estoy comentando casi lo más principal no lo que me ha parecido más interesante o más importante a destacar pero bueno ya sabéis que tenemos otra caja de comentario para dejarme qué os ha parecido este capítulo os ha gustado nos ha gustado gustó más el capítulo anterior que os está apareciendo la serie que esperéis para el final de temporada no sé cualquier cosa que queréis comentar yo encantado de ellos y que todo pues compartamos nuestras opiniones y que bueno que si os ha gustado esta crítica ya sabéis que es un buen bela que ha estudiado para que no lo sepa y que bueno pues que abajo tenéis la opción de suscribiros para ver ninguno de mis vídeos que suben este contenido que tanto nos apasiona como es el mundo friki bueno pues en nuestro caso en el universo de DC y la serie del pingüino así que nada muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo que la fuerza se acompañe